La esquina de la calle 24 de Mayo y Juan de Salinas, en el barrio Amazonas de la ciudad de Macas, se ha vuelto peligrosa por el tráfico vehicular. Andrés León, morador de este populoso sector, comentó. Muchas gracias por visitar la esquina de los restaurantes. Como usted verá, en este sector, a raíz de la pandemia, se han incorporado siete restaurantes, dando cabida a 30 personas con su trabajo fijo, de una forma directa e indirecta a más de 100 personas. Como todo progreso económico en cualquier ciudad del país y del mundo, conlleva también riesgos. En este caso, el riesgo principal es el tráfico que va fluyendo conforme avanza el desarrollo económico de los pueblos. Como morador de esta esquina, siempre es solicitado que el municipio haga un estudio técnico, serio y oportuno, para ver la factibilidad de una implementación de seguridad en el tránsito. Este puede, puede llegar a un semáforo, no necesariamente al semáforo, pero puede ser que se requiera buena señalética, una buena ordenanza que regule el tránsito. Como por ejemplo, en este sector, el municipio, indirectamente, en la administración anterior, dio oportunidad que los camiones, a partir de la Juan de Salinas para el sur, se estacionen durante el día. Inclusive hay una señalética donde dice que no, desde la Juan de Salinas hacia el norte, no se debe, no deben pasar durante determinadas horas de luz los camiones. Entonces, como la Juan de Salinas está más cerca, al centro, los camiones parquean todo el día. Pero en esa época no había necesidad de regular el tránsito como lo hay ahora. Desde enero hasta esta fecha hay más de cinco accidentes de tránsito, dos de los cuales fueron, a mi juicio, catastróficos económicamente, porque se han destruido grandemente, en gran manera, los bienes particulares de las personas. ¿Y qué coincidencia que la mayor parte de los cinco accidentes son por turistas? Es decir, los culpables son los turistas, no los ciudadanos de Macas. ¿Por qué? Porque todos dicen, en la ciudad donde yo vivo, la señalética es diferente. Es decir, aquí la 24 de mayo es principal y la Juan de Salinas es secundaria. Y los señores alegan y dicen, en nuestras ciudades esto sería al revés. Interesante, ¿no? Entonces, ellos aducen que no hay una señalética. El municipio, a través de sus autoridades, dicen lo contrario. Ellos dicen que todo está perfecto, que no hay ningún problema, que no hace falta, técnicamente no hace falta nada, que la culpa es de la irresponsabilidad de los conductores y de los peatones. Bueno, ellos están en su parecer, pero en gran manera, como ciudadano del barrio y de la esquina, discrepo. Porque, como usted verá, no hay absolutamente nada. Y los turistas que tanto pregonan en el municipio no saben cómo manejar en la ciudad. La esquina de la calle Amazonas y Capitán Villanueva es otra muy peligrosa, donde se han dado varios accidentes y el municipio no ha colocado todavía unos semáforos. Bueno, en realidad, la ciudad toda, a mi juicio, está desatendida. No solamente la esquina de la 24 de mayo y Juan de Salinas. Hay otras, como por ejemplo, en el sector del Parque del Niño, que va hacia la universidad. En el norte, igual. Y así por el estilo, la ciudad, a mi juicio, está desatendida, especialmente para promocionar el turismo. La opinión del señor Andrés León Caldas es que así, sin señalética que brinde seguridad, no se puede llamar a Macas una ciudad turística. La gente viene y dice, hey, caballero, ¿para dónde se va el Puyo? Hey, señor, me estoy yendo a Riobamba. Y están con dirección al sur, ya de la Juan de Salinas para abajo. Señor, ¿dónde queda la piscina? Y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay señalética. Que este año que le queda a la administración municipal priorice estos aspectos, recomendó el entrevistado. Que este año que les queda, prioricen las necesidades de la ciudadanía. Está bien pintar las calles con flores, está bien poner focos, LED, pero sin descuidar lo prioritario. En nuestra zona existen niños y los niños no saben, están creciendo sin saber por dónde deben realmente transitar. Transitan por donde les coge el paso. ¿Por qué? Porque no hay quien les guíe. Nosotros como adultos debemos guiar a nuestros niños, pero no hay un paso cebra para decirle, vea, mijito, esto se llama paso cebra y por aquí hay que caminar, no por allá. No hay nada. Otras esquinas muy peligrosas, en donde siempre se producen accidentes, son en la Juan de la Cruz y 29 de Mayo, sector Tres Esquinas, en la bajada al río Copueno y Avenida de la Ciudad y muchos otros. Que el municipio descuida colocar semáforos para brindar seguridad a los conductores y peatones. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago. ¡Qué típica! ¡Qué típica!